Latina 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 Siente mi zona, amazona Caliente mi zona, tiene tu lobo acá Te quiero mostrar Siente mi zona, amazona Caliente mi zona, tiene tu lobo acá Te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, 100 mil horas Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, 100 mil horas Latina 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 RIMO Latina 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 La Latina Me siente el olor de la cocina Y si faltas a la roya, llama a la vecina Ella se pone en su jinguete contra mina Ven pa' Rumanía, que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto candela México, Colombia, Chile, campo donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Calienta mi zona, amazona, calienta mi zona Tiene tu novaca, te quiero mostrar Me siento a respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La Latina La Latina La Latina La Latina Rimo La Latina La Latina La Latina La Latina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!